No quiero que os pongáis así a preguntarme ni a preocuparos, pero os lo voy a explicar aunque es muy difícil porque lo que acabo de vivir hace nada en el aeropuerto al llegar me parece de verdad que creo que además fuera de todo innecesario porque yo sé que vine y he venido de este programa y sé lo que es trabajar ahí y por supuesto que la puesta en escena es maravillosa, incluso puede llegar a ser divertida pero no sé durante 20 minutos que te esté persiguiendo una persona a la cual no te hablas pero bueno es un compañero buenas tardes y joder que si tu padre que si cuando vas a trabajar que si cuando vas a pagar que si tal cuando son cosas que verdaderamente son rumores y delante de todo el mundo ahí sin nada venga dispara y joder que soy persona, yo creo que también también hay que tener un poco de memoria y yo entiendo que están buscando la respuesta pero joder son preguntas bastante fuertes y yo entiendo que la puedan preguntar pero también tienen tengo derecho a no responderla y también tengo derecho a que me dejéis y no me preguntéis más me han preguntado como 20 veces lo mismo que si voy a cotizar que si cuando pienso trabajar pero quien se piensa que no estoy trabajando me he ido 15 días de vacaciones he estado 3 meses en una isla sin comer y yo organizo y distribuyo mi vida vale y ya está yo no me meto en la familia de nadie ni me meto en la vida de nadie ni en la vida personal de nadie ni en la vida personal de Rafa Mora nunca porque es la mía no lo entiendo de verdad o al menos que me pregunten normal pero no juzgándome como si yo hubiera matado a alguien